segundos o no. Sí, ahora sí. Yo no sabía que en los directos de Instagram tienes una hora y ya te pone el contador y te vas. ¿Qué tal estás? Pues mira, aquí cargándome un poco de vitamina D porque es que esto del confinamiento... Ya. Tengo la suerte de tener terracita y poder salir a tomar el sol, o sea que... Qué maravilla. Además, en Madrid te ha sido maravilloso y dicen que la semana que viene vuelve el frío. Y porque además estuvo hace un par de días hasta llegó a nevar, esto es, vamos, el holocausto, eso es como ya el fin del mundo. Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte. Pero bueno, para los que no te conozcan, Joan es un maravilloso diseñador, podéis ver su Instagram, además está súper activo haciendo diseños para recordar la gran labor que están haciendo los sanitarios y toda la gente que está trabajando, ¿no? Y que lo está dando todo para que no nos falten los servicios mínimos. Sí, exacto. Es que no me queda otra. Digo, así al menos tengo la suerte de tener la parte creativa que en cuanto me aburro me lanzo al ordenador y me pongo ahí a crear y eso pues estoy haciendo cada día una ilustración dedicada a lo que yo llamo a los corona héroes y pues un poco tratar el tema, sobre todo si los sanitarios están muy bien y hacen un súper trabajazo, o sea, yo los admiro, pero luego hay mucha gente detrás, pues no sé, desde la gente que te atiende los supermercados, la gente que está limpiando las calles, etc, etc, un montón de gente que también hay que darle el lugar y el reconocimiento yo creo que se merece en estos momentos. Entonces, mi única forma de colaborar, haciendo lo único que sé, es haciendo ilustraciones. O sea que en eso estoy un poco matando mi confinamiento. Bueno, pues oye, pues cada uno echando su granita de arena, que es lo que tenemos que hacer todos y concienciar que cuanto mejor lo hagamos, pues antes lo pasaremos. Exacto, exacto. No queda otra. Qué extraño es todo, ¿eh? Cómo se nos han alterado las prioridades. Ostras, es que es muy fuerte, ya te digo yo. Yo de una semana, ya la semana antes de que saltara la alerta ya lo notaba, que en la tienda vendí como, nada, una camiseta, una taza y poco más. Y ya ese mismo jueves dije el viernes ya no abro, porque es que aparte yo creo que hay que ser un poco responsables. Y el viernes fui a correos a hacer los últimos envíos que tenía de la página web y ya me quedé en casa. Pero es que esto, ya te digo, de la noche a la mañana, de tener unos ingresos, ha pasado todo a estar parado paradísimo. O sea que es muy fuerte, pero bueno. Oye, Iswani, ¿estás preocupado por cómo va a seguir? Porque claro, hay mucha gente que son, sois las pequeñas empresas, que claro, se habla de las grandes empresas, pero ¿qué pasa con las pymes, los pequeños empresarios? Claro, sí. A ver, preocupación sí que hay. Además, en el sector en el que estoy, al final, el mundo del arte o tú también, tema de escritores, pues estamos todos ahí como un poco a ver qué es lo que pasa. Pero sí que estoy recibiendo un montón de mensajes de gente que me está diciendo en cuanto acabe esto, voy a ir a tu tienda, te voy a comprar. Yo creo que va a haber voluntad, sobre todo para que las pequeñas empresas o los autónomos podamos al menos sobrevivir hasta que esto remonte. Yo estoy viendo buena voluntad por parte de mucha gente. O sea que hay preocupación, pero creo que vamos a remar todos. Hombre, yo es lo que estoy animando, que cuando todo esto se acabe y nos reactivemos, que intentemos ir también a los comercios que tengamos cerca, que a lo mejor antes no le dábamos tanta importancia, pero que intentemos ayudarles consumiendo allí porque lo vais a necesitar, lo vamos a necesitar todos. Oye, me están pidiendo, Joan, que digas tu dirección y todo eso. Estoy leyendo comentarios. Ah, bueno, pues eso. Mi Instagram es Soan Viqueira. Ahí también tenéis el enlace directo a mi página web. Luego, sobre todo, recomiendo que me sigáis... Está por aquí luego. Que me sigáis por el tema este que estoy haciendo de las ilustraciones porque me encantaría que se compartiera todo mucho y así damos color a toda esa gente corona héroes que llamo yo. Eso, pues tenéis mi Instagram, suanviqueira o mi página web suanviqueira.com y cuando todo esto pase, yo os recibiré muy gustosamente en mi tienda, que además está en el barrio de Chueca, barrio excepcional para que os paséis y hablemos y si queréis comprar alguna cosa, me la compréis y si no, simplemente hablamos. O sea, que todo eso... Compartir. Todo eso, exacto. Compartir desde otro lado. Joan, pues muchos besos. Me ha encantado verte. Igualmente. Cuídate, guapa. Chao. Chao, guapo. Qué guay. Bueno, a ver, yo había visto a mi querido Martín, pero... Ay, Martín, ¿dónde estás? Que te quería ver. Bueno, sí, lo que decía Joan es muy importante, ¿no? Lo del pequeño comercio y lo de ser solidario. Yo también creo que se está despertando una solidaridad que va a ir más allá. Cuando podamos salir, creo que seremos mucho más conscientes del esfuerzo que estamos haciendo todos a la hora de... Pues cuando han abierto ese restaurante, ¿no? que ha permanecido cerrado, por lo menos ya llevamos 17 días, ¿no? Cerrados. Bueno, desde el viernes llevar, sí, 15, 17 días. Nos tenemos que apoyar todos. Es algo que lo vamos a tener que hacer. Bueno, a ver, un último... A ver, a ver, a ver. A ver, ¿quién? A ver, os estoy mirando para ver si podemos conectar con alguien más. Pronto un brindis, sí. A ver, por una enfermera nos ha escrito, nos ha dicho que todos somos necesarios y que todos estamos haciendo nuestro trabajo quedándonos en casa. A ver... Apoyarnos es importante, por supuesto. Uy, algunos los veo un poco negativos. Hay que mantener... Yo creo que hay que mantener el ánimo, ¿eh? No venirnos abajo. A ver, solicitudes. Voy a ver solicitudes. ¿Ves? Es que estaba buscando a Martín, pero ya no lo veo. A ver... Quiero volver a Madrid. Claro, y toda la gente que tenéis la familia afuera. Eso... Yo, por ejemplo, también tengo la familia afuera. Bueno, y llamas, les hablas, les dices que cómo estás, ¿no? Y depende de cómo te encuentres, pues lo encuentras un poco más. Mira, dice, yo soy enfermera y pienso que todos, con el rol que nos ha tocado desempeñar, desempeñar, somos héroes. Pues sí, tienes razón. Aquí en Inglaterra acabamos de empezar. Sí, pues fíjate que tienes a tu primer ministro. Vamos a intentar hablar con Rosa, que nos habla desde Inglaterra. Hemos conectado con una cocinera de Milán y vamos a ver si Rosa desde Inglaterra nos dice cómo están las cosas. Porque su primer ministro, afectado de coronavirus, y no quería el confinamiento. ¿Hola? Hola. ¿Desde Inglaterra, no? Inglaterra. ¿Desde qué lugar? Se llama Shultbury. ¿Cómo? Shultbury. Shultbury. Sí. Más o menos. Esta se llama el confinamiento con Gales. ¿Y cómo estáis? Bueno, ahora ya hemos empezado el confinamiento desde el lunes. Y bueno, la gente al principio nos tocaba muy en serio. Pero ahora ya cada vez más. Claro, es que están diciendo por aquí, mira, la ley de Murphy, que vuestro primer ministro está infectado el coronavirus. Pero esto era una tontería. Sí, porque él al principio era como muy reacio a hacer nada. Y ahora ya se lo tomo en serio. ¿Y qué tipo de confinamiento os están obligando? Bueno, todo el mundo tiene que estar en casa, excepto los trabajadores esenciales. Y la gente puede salir a la calle y hacer una hora de deporte al día. Y no pueden estar en grupos de más de dos personas, de momento. Bueno, pues son un poco más... ¿No? Que nosotros. Sí. Aquí lo hablaba y decían que aquí no puede ser igual que en España, porque aquí la gente no lleva tan bien que le digan lo que tienen que hacer. ¿Los ingleses? Los ingleses. Ojo, pues los españoles tampoco te creas que ayudan muy bien. Pero que vienen una hora de deporte por un lado. Lo que pasa es que cómo controlas, ¿no? ¿Qué es tu hora de deporte? Es un poco difícil de controlar. Es muy difícil. Es muy difícil. Pero bueno, ahora sí que en los supermercados, sobre todo, se mantiene la distancia de seguridad. Hay que hacer cola para poder entrar. Pero ha costado, ¿eh? Al principio no estamos haciendo nada. Oye, ¿y cómo lo llevas tú? ¿De dónde eres? Yo soy de Ciclano, de Cádiz. ¿Y cómo está tu familia? Siete años. Llevo aquí siete años. ¿Siete? Sí. Y bueno, pues sí, lejos de la familia, hablando con ellos todo el día por FaceTime. Y bueno, pero en realidad estoy aquí sola. Pero bueno, bien. ¿Estás y estás sola, viviendo sola? Viviendo sola. ¿Y llevando el confinamiento sola desde el partido del mes? Sí, sola. Porque yo no puedo, yo soy veterinaria y no puedo dejar de trabajar. Entonces, bueno. Pero sí, yo tenía mi vuelo para la semana que viene, para pasar la Semana Santa allí. Y está todo cancelado y nada. Así que no sé cuándo podré ir. Bueno, pues muchísimo. Bueno, ¿y tienes una clienta veterinaria o tienes alguna granja? Bueno, yo trabajo en una empresa y soy veterinaria de grandes animales. Entonces, tengo que ir a granja y no podemos parar. Bueno, Rosa, están diciendo aquí que se escucha un poquito mal, pero también te están diciendo, aparte de eso, que no estás sola, que estás en las redes sociales. Y bueno, fíjate que estamos haciendo un buen uso de las redes sociales. Aportándonos todos. Desde luego. Mira, el reloj lo hablaba porque es verdad que ahora que estamos más lejos, en realidad tenemos más tiempo y hablamos más con todo el mundo. Es verdad. Es verdad. Y hablamos, yo creo, que más de verdad. Exactamente. Es como es cierto. Como que nos escuchamos de verdad. No, yo te estoy escuchando y estoy comprendiendo la situación en la que te encuentras. Sí. Tenías que venir a ver a tu familia en la Semana Santa. Además, viniste a Inglaterra, ¿no? Y esperando que la Semana Santa de Inglaterra, ¿no? Con ese estómago, esperando que no llueve. ¿No? Exacto. ¿Yo? Sí. Y el... Pero bueno, esa es un poco la incertidumbre todavía porque, claro, yo no sé cuándo voy a poder ir porque aquí vamos un poco por detrás de España. Entonces, seguramente cuando allí está un poco mejor la cosa, aquí va a retroceder, me imagino. Pero bueno. Bueno, hay que estar positivos. Lo importante es que estemos todos en lo mismo, que a veces estamos más concienciados y nos podemos dar ese ánimo de esta manera, ¿no? Cuando tienes un día malo, pues llamas a alguien de tus amigos o a tu familia y te pones a charlar un rato y se te pasa. Sí. Rosa, mucha fuerza. Un abrazo enorme. Venga, igual para todos. Un beso. Chao. Chao. Fíjate que lo bonito de... Que no se escuchaba. Ya, se escuchaba muy mal, pero es que me sabía mal cortarla porque era tan bonito. Lo que nos contaba Rosa que... Que bueno, fíjate. Bueno, oye, estoy haciendo un directo súper largo hoy, ¿eh? A ver, decidme lugares. ¿Desde dónde estáis? A ver. Trabaja en un súper. Vamos a ver. Si trabaja en un súper y me gustaría expresarme. Pues voy contigo. A ver qué nos cuentas. A ver. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola. Muy bien. Tienes la conexión. Tienes que buscar un sitio que tengas mejor conexión. ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Mejor? De momento solo veo la... ¿Me ves bien? No. Se ha perdido la conexión. Espérate. No cuelgues. No, no cuelgo. Intenta salvarlo. Yo espero. Vivan las cajeras. No sé si tengo que colgar. Es que se me ha quedado congelado. Cuelgo y te vuelvo a llamar. Ahora. Ay, espera. Vaya. Espera, espera. Voy a intentar buscarte. No. Vuelve a escribirme. A ver. A ver. Escríbeme. Escríbeme otra vez. Escríbeme. Escríbeme que te hago el... Porque justo se... Justo se había cortado. A ver. Ahora que ya estaba, qué mala suerte, ¿verdad? Sí. A ver. Tú, 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 tú. Bueno, pues si no me escribes, me voy a otra. Es que estoy esperando. Esto va con un poco de... De retraso. Me sabe mal. Besos desde el País Vasco. Besos también para... Besos desde Málaga. Aquí, aquí. Le doy, le doy. Ya te he localizado. A ver. Que se quiere expresar. Venga, a ver si se oye bien. Y se te ve bien. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. ¡Oh! Muchos besos. ¿Cómo te llamas? Súper encantada de hablar contigo. Eso es lo primero de todo. Mira mi confinamiento. Con la bata de corazones. Muy bien. Así me gusta. Arriba a todos los corazones. Arriba a todos. Y sobre todo. Os mando muchísima fuerza. A todos. Os quiero expresar. A todos los que están en este directo. Yo estoy trabajando en un supermercado. ¿Vale? Y es muy difícil convivir con gente que no está mentalizada del momento que estamos viviendo. Pero muy difícil. ¿Crees que...? ¿Cómo te llamas? Me voy a sentar. Me voy a sentar para estar un poquito más cómoda. ¿Me ves bien? ¿Se me oye bien? Sí, ahora sí. No te muevas. ¿Cómo te llamas? Lourdes. Lourdes. ¿Y por qué dices que hay gente que todavía no está mentalizada? Siguen viniendo gente mayores de 70 años a comprar al supermercado cada día. Los mismos. O sea, no, no. Es que... Y claro, nosotros no podemos hacer nada. Es que la gente tiene que ser consciente de lo que está pasando. Y es que aparte de eso, nos están poniendo en riesgo a nosotros. ¿Sabes? Y no hay manera de que se mentalicen. Nosotros, a ver, hacemos lo que podemos. Ponemos guantes en la entrada. Tenemos el gel para lavarse las manos en la entrada. Todo en la frutería hay más guantes por si alguien no se los ha puesto. Pero es que no hay conciencia. ¿Qué vienen? Al supermercado a, pues, a pasear. A pasear. A salir de casa. Yo lo entiendo que la gente está muy agobiada. Y en parte, ojo lo que voy a decir ahora, en parte estoy contenta de estar trabajando. Porque yo un mes encerrada en casa me parece que me daba un infarto. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. O sea, hay que mentalizarse. Aquí, ven, cariño. Te mandamos... Esta es mi pareja. Hola. Os mandamos un besito a ti, a Nagore, a las dos. Os seguimos un montón. Oye, pues, qué fuerte lo que me cuentas, que hay gente que todavía no está mentalizada. No llores, cariño. Ven, ven. Ya se ha ido llorando. Es que es muy fuerte, ¿eh? Ella también trabaja conmigo, ¿vale? Es un supermercado. Supongo que tú lo conocerás en Ampuria Brava. Tú eres de por aquí, ¿verdad? Mis padres viven por ahí, sí. ¿Cómo se llama? Sí, que sí. Super Montserrat en Ampuria Brava. Sí que lo conozco. Pues ahí trabajamos, sí. Qué fuerte. Oye... ¿Vueles de Vilanova de la Muga? Exacto, exacto. Ahí es donde viven mis padres. Oye... Para que veas que estoy informada, ¿eh? Mira, ya ha dejado de llorar un poquito mi niña. No llores, que si no nos vamos a poner a llorar todos, que estamos muy sensibles estos días. Sí, pero es también un poquito de fuerza. Es un poquito para dar un poquito de fuerza, para explicarnos nuestra experiencia, lo que estamos viviendo. Porque no queremos coger el coronavirus, está claro. Nosotros vamos todo el día con mascarillas. Cariño, si tienes que estar llorando, desmotivas a la gente. ¡Pobrecita! Que nosotros estamos súper mentalizadas. Vamos, bueno, mentalizados todos los que trabajamos allí. No somos muchísimos trabajadores, pero la empresa sí que nos ha garantizado unas mascarillas, guantes. Y hacemos mucha bondad, pero muchísima, ¿eh? Y el problema es los demás, que son los que no hacen bondad. Entonces, cuando llegamos a casa, nos limpiamos bien y todo, pero... Bueno, te dejo que hables un poco, porque ya ves que me encanta hacer monólogos, ¿eh? Bueno, oye, Lourdes, pues un beso muy fuerte. Muchísimas gracias. Oye, cuidaros muchísimo, toda la familia, todos y todo el mundo que esté ahora en este chat. Por favor, arriba, quedaros en casa y solo salgáis para lo que haga falta. Os quiero a todos. Un beso. Y suscribiros a mi canal Luquiai, ya que estamos, a mi canal de YouTube, aquí haciendo publicidad. Un beso, cariño. Cuídate, chao. Oye, me voy a ir a la ducha, no puedo más. Esto ha sido un directo de casi dos horas entre la hora de deporte y esta. Un beso muy fuerte, me voy corriendo a la ducha. Y lo que nos ha dicho Lourdes, que sobre todo tengamos conciencia y que intentemos salir lo menos posible a la calle. Besos. Besos, 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 besos.